No puedo olvidarme de ti No sé cultivar la tierra Que yace en el jardín Como un idiota paseo cementerios en bicicleta Perdiendo el tiempo se enfría el deseo Acentuó las palabras en otra sílaba Buscando deformar tu nombre Y hace olvidarme de ti Acentuó las palabras en otra sílaba Buscando deformar tu nombre Y hace olvidarme de ti Buscando deformar tu nombre Cuando te levanten Buscando deformar tu nombre Sube de la tierra Acentuó las palabras en la tierra Estoy con mis amigos Ya no me haces tanta falta Quiero que mires hacia afuera Y veas a la multitud Que alces tu mano y brindes Y que tomes tu lugar En la tierra El camino a la vida otra vez Un saludo para todas las almas Que están aquí Descansantes con muchos sueños En sus tumbas Un saludo para todas las almas Que están aquí Descansantes con muchos sueños En sus tumbas En sus tumbas Un saludo para todas las almas Un saludo para todas las almas Un saludo para todas las almas Un saludo para todas las almas